Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Canal CNC Valle Dupar. En las autoridades, el ganadero sacó un fusil en medio de una discusión y de manera amenazante les exigía a los jóvenes que se arrodillaran y pidieran perdón, supuestamente porque conducían en exceso de velocidad, en contravía y casi lo arrollan. Con una baja asistencia se llevó a cabo la marcha en Valle Dupar contra la empresa Afinia y los altos costos en el servicio de la energía. Esta marcha a nivel costa atlántica, por el alto costo que han venido los recibos otra vez, un 2% no lo vamos a aceptar en la costa atlántica. Así nos toca protestar, más protestas todos los días. Vamos a esperar que sea un 20%. Tengo dos meses de estarles reclamando una factura que me la mandaron al doble de lo que ya venía consumiendo y dicen que es consumo. Tengo llegando de 90 y pico, ahora me llegó de 100 y pico. Yo no tengo porque yo soy de la tercera edad, no me dan trabajo. La temporada de lluvia sigue dejando tagnificados en la capital del Cesar. En el sector conocido como la margen derecha del río Guatapurí, varios cambuches fueron arrasados. Pese a las recomendaciones de las autoridades y organismos de socorro por evacuar la zona, varias familias insisten en permanecer en el lugar. A cinco años de prisión fue condenado el empresario cesarense Carlos Matos por entregar dinero a través de terceras personas a una juez civil de Bogotá para que ratificara decisiones judiciales que lo favorecieron comercialmente. Una fuente oficial informó a este medio de comunicación que el delincuente que se pasea por la ciudad, haciéndose pasar por comprador para luego hurtar celulares en diferentes establecimientos comerciales, está plenamente identificado por las autoridades. Trabajadores del complejo carbonífero en el departamento del Cesar protestaron la mañana de este miércoles dentro de las instalaciones de colpensiones. Ellos aseguran que dicho ente viene realizando maniobras para dilatar el proceso que por derecho les pertenece. Esta entidad de colpensiones y el mismo estado nos ha obligado a hacer estas actuaciones porque llevamos más de cuatro o cinco años dentro de estos procesos donde esta entidad inquisitivamente nos ha revocado las pensiones a más de 200 personas, de 200 compañeros del sector minero, tanto como en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico. Le hemos pedido que nos recalifiquen, en el caso mío me recalificaron dándome un porcentaje de 57.4 el año pasado y vengo ahora a pedirles que cómo va el proceso mío y dice que no aparece. Duré año 15 meses sin que me pagaran. En estos momentos yo tengo mi pensión, la tengo por edad. La fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra el exalcalde Tuto Oía, los exfuncionarios y dos contratistas por el delito de peculado por apropiación agravado, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales en la obra La Casa en el Aire. Esa argumentación del fiscal es incompleta de igual manera. Al momento no observó dónde pudo extraviarse esos documentos. El Colegio Pablo VI es una institución educativa que trabaja por la excelencia académica y fortalece a la comunidad estudiantil en sus capacidades espirituales, emocionales, intelectuales, físicas y comunicativas. Tenemos la misión de educar a los niños en el camino de la fe. Tú sabes que los valores se han ido perdiendo, pero gracias a Dios esa es nuestra meta, recuperar esos valores, retomar los valores y entregar un niño apto a una sociedad donde está convulsionada. Cuando monitoreamos los exalumnos nuestros, nos damos cuenta que están triunfando y esa es la meta, hacer un ciudadano apto para nuestro país, que sean unos líderes positivos. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Con una baja asistencia se llevó a cabo la marcha en Valledupar contra la empresa Afinia y sus altos costos en el servicio de la energía. Esta marcha a nivel costa atlántica, por el alto costo que han venido los recibos otra vez, un 2% no lo vamos a aceptar en la costa atlántica. Así nos toca protestar, más protestas todos los días, vamos a esperar que sea un 20%. La gente no va a dejar de comer para pagar un recibo de luz. Entonces el gobierno tiene que pararle bola porque es una bomba social y más cuando le pusieron un impuesto a las termoeléctricas, eso lo va a pagar el pueblo y el pueblo siempre lleva del bulto. Tengo dos meses de estarles reclamando una factura que me la mandaron al doble de lo que ya venía consumiendo y dicen que es consumo y que no me van a arreglar eso y soy una persona de la tercera edad, yo no trabajo, estoy viuda, mi esposo se me murió y no tengo ayuda. Entonces, ¿qué hago yo con una empresa que me está matando diariamente? Voy a hacer lo posible de mandar a poner unos paneles solares en mi casa y recogerles todas sus pocos de cable y mandárselos a tirar aquí. Si no, me resuelve mi problema. No aguanto más. Soy de la tercera edad, no trabajo porque estoy enferma. Tuve que vender una nevera y no me dieron porque son de esas carísimas y me tocó venderlas baratísimas. Tengo una sola, tengo un abanico y un poco de la sala. Los cuartos pasan apagados. Me alumbra con un poco de mano que tengo aquí. Un poco de mano que tengo aquí. ¿Cuánto le llega el recibo? Vea, me estaba llegando de sesenta y pico. Después de que estaba la ya mía ahí, me llegó de noventa y dos. Ahora me llegó de ciento y pico. Ahora me llegó de ciento y pico. Y yo no estoy gastando mucha luz porque yo estoy sola con él. Sola con él. Estaba llegando de noventa y pico. Ahora me llegó de ciento y pico. Yo no tengo porque yo soy de la tercera edad, no me dan trabajo y estoy enferma. De la presión del corazón. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Julio César. Y a mí me da la primera edad con cero de las seis millones ochocientos ochenta y siete novecientos doce de Montería, Córdoba. Sí, pero dirección exacta de su residencia. Ahí está. Hoy miércoles será judicializado el ganadero Julio César Yamín, capturado la tarde de ayer martes por el delito de amenaza o intimidación con fusil a unos jóvenes en el barrio Novalito de Valledupar el pasado primero de octubre. Según las autoridades, el hombre registra diferentes anotaciones, entre ellas el delito de homicidio múltiple. El ganadero de 59 años fue capturado por el CTI presuntamente por el delito de intimidación o amenaza con fusil a unos jóvenes el pasado primero de octubre del presente año en el barrio Novalito de Valledupar, a plena luz del día. Cuando según las investigaciones de las autoridades, Julio César sacó un fusil en medio de una discusión y de manera amenazante les exigía a unos jóvenes que se arrodillaran y le pidieran perdón, supuestamente porque conducían en exceso de velocidad, en contravía y casi lo arrollan. El hombre de 59 años registra varias anotaciones en el sistema penal oral acusatorio ESPOA, la primera de esta por amenaza, la segunda por explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, la tercera por homicidio múltiple en un hecho ocurrido el 23 de septiembre del año 1996 en el municipio de Agustín Codazzi. Es de mencionar que por este caso fue capturado el 13 de mayo del año 2015. Mi nombre es Julio César Yamín Berardinelli, ganadero de la región de Valledupar, de La Guajira. En el día de hoy se presentó un incidente saliendo a tres cuadras de mi casa, donde un vehículo con vidrio polarizado se me atravesó. Y como soy una persona que estoy amenazada, me bajé de mi carro para ver qué sucedía y estos hechos hoy están circulando en los medios, pero en realidad pues yo soy una persona de bien, le estoy haciendo entrega aquí a las autoridades de esta arma que es traumática, que tiene sus documentos y que no tengo ningún antecedente y estoy aquí a disposición. En la sede de Colpensiones de Valledupar, varios trabajadores de complejos carboníferos protestaron porque le fueron retiradas sus pensiones. Otros exigen que sean pensionados ya que tienen las semanas cotizadas y se encuentran a la espera. Hoy estamos aquí en unas acciones que no deben de ser, porque este no es el deber ser de estas acciones de las vías de hechos, que se deben de llegar los diálogos de comunicación, pero esta entidad de Colpensiones y el mismo Estado nos ha obligado a hacer estas actuaciones porque llevamos más de cuatro o cinco años dentro de estos procesos donde esta entidad inquisitivamente nos ha revocado las pensiones a más de 200 personas, a de 200 compañeros del sector minero, tanto como en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico. Y hoy estamos aquí en pie de lucha hasta que no haya un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo y por parte de la presidencia de la Junta Directiva de Colpensiones, no vamos a cesar nuestras actividades que por derecho y por constitución nos han dado la ley, nos han dado la norma. Le hemos pedido que nos recalifiquen, en el caso mío me recalificaron dándome un porcentaje de 57.4 el año pasado y vengo ahora a pedirles que cómo va el proceso mío y dice que no aparece, entonces esa es la inquietud y así como estoy yo, todos los compañeros que estamos aquí adentro nos hemos tomado Rihuacha, Barranquilla, Santa Marta y Valledupar porque ya estamos cansados, ya compañeros han fallecido a raíz de tanta espera y ya no aguantan más, las enfermedades nos están acabando. Entonces, cuando llegan a ser recalificados, le dicen Colpensiones que esa calificación no puede ser sujeta como requisito para acceder a la pensión porque están inversos en una investigación administrativa. Entonces, por eso estamos hoy aquí diciendo a la Colpensiones que nos devuelvan nuestras mesadas pensionales, que ya no más, ya hay compañeros que se han muerto, compañeros que se han suicidado porque no tienen el sustento de la familia, no tienen el sustento económico, inclusive para que sus hijos asistan a la universidad, a sus estudios secundarios, tampoco tienen ese sustento y ya han pasado cuatro años. Mira, yo fui pensionado en diciembre del 2015. En el 2019 revocaron mi pensión en diciembre. Lo mismo aduciendo de que había habido fraude, de que había, mejor dicho, lo que ellos siempre dicen, duré años, 15 meses sin que me pagaran. En estos momentos yo tengo mi pensión, la tengo por edad, pero hay un proceso que quieren meter ellos a la Fiscalía. Todavía yo no me han notificado ni nada, pero la mayoría de los compañeros le quieren meter ese proceso a la Fiscalía donde quieren hacer extinción de dominio, donde quieren hacer todo y no nos solucionan nada porque el proceso de nosotros está parado en los juzgados. Entonces queremos que nos solucionen, por lo menos en el caso mío, me pensionaron, tampoco me dieron el retroactivo de los cuatro meses. Cuando fui a reclamarme, lo que me dieron fue que no, que eso quedaba ahí retenido porque yo tenía un proceso. Entonces en estos momentos nosotros estamos en el limbo, no sabemos qué nos puede pasar, se están muriendo los compañeros enfermos, se nos han muerto varios porque les niegan la atención, les quitan todo y son personas que no tienen más entradas. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Llegó la época más linda del año, la Navidad y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño, llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. En Promociones El Poderoso, encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. Digitel, comunicación sin límites, les desea Feliz Navidad. Tu médico amigo, programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. La Universidad Popular del Cesar llega a sus 46 años de vida institucional. Para celebrarlos, invitamos a la comunidad académica y pesista y a la comunidad en general a la Gran Semana Universitaria. Con actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas del 15 al 19 de noviembre en nuestras sedes de Valledupar y Aguaychica. Universidad Popular del Cesar. Más docencia, más investigación y más proyección social. El grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Pilas, que llega otro buen programa a CNC Televisión Valledupar. Se llama Así Nace un Municipio. A partir del próximo lunes, inmediatamente termine Candela Viva, tendremos Así Nace un Municipio. Desde La Loma, no te lo pierdas. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? Whatsapp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Estás viendo Canal 3NC, el canal de nuestra gente. Una fuente oficial informó este medio de comunicación que el delincuente que se pasea por la ciudad haciéndose pasar por comprador para luego hurtar celulares en diferentes establecimientos comerciales está plenamente identificado por las autoridades. Las cámaras de seguridad de distintos locales comerciales captaron el momento exacto en que un delincuente hurta celulares mientras simula ser comprador. El individuo se caracteriza por vestir bermuda y se transporta a bordo de una motocicleta para llevar a cabo sus fechorías. Luego de propagarse estas imágenes en las redes sociales, investigadores judiciales se pusieron en la tarea de realizar las respectivas pesquisas para establecer la identidad de este sujeto. Y según informó una fuente oficial, pronto se darán los resultados. Este medio de comunicación conoció que este sujeto intentó realizar algunos robos a varios locales. Pero la astucia de los empleados y al percatarse de su actitud sospechosa, evitó que se llevara a cabo la acción delictiva. En atención a requerimientos ciudadanos, Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes realizaron la captura en flagrancia de una persona por el supuesto delito de violencia intrafamiliar. De acuerdo a la información de las autoridades, el capturado que responde al nombre de Rafael Vázquez Benavides, de 52 años, natural de Gamarra, y quien se encontraba en la invasión Villa Prado de Aguachica, agredía física y verbalmente a una mujer dentro de una vivienda, por lo que fue capturado. Por lo anterior, se le dan a conocer los derechos que le asisten como persona capturada y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía URI en turno de Aguachica, como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar. En audiencia pública, un juez con función de control de garantía le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. La temporada de lluvia sigue dejando tagnificados en la capital del Cesar. En el sector conocido como la margen derecha del río Guatapurí, varios cambuches fueron arrasados. Pese a las recomendaciones de las autoridades y organismos de socorro por evacuar la zona, varias familias insisten en permanecer en el lugar. Debido a las lluvias que han caído los últimos días, la Alcaldía de Valledupar decretó la calamidad pública en la ciudad para unir esfuerzos y atender a las familias tagnificadas. La medida permite avanzar en las labores de adaptación y mitigación de los sectores de alto riesgo, reubicación de las familias, limpieza de canales y alcantarillas, y espacios que minimizan la capacidad hidráulica del territorio. El Ejército Nacional envió a las zonas afectadas 36 soldados que vienen prestando servicios en las labores pertinentes. De igual modo, se activaron rutas de atención con el apoyo de la Cruz Roja y Defensa Civil para atender a los tagnificados. Desde la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre, enviaron carrotanques para la distribución de agua potable a las poblaciones que se encuentran en estado crítico. Mensaje de prevención. Se informa a la comunidad de la margen derecha, habitantes de los barrios Zapato en Mano, 9 de Marzo, Nueva Colombia, Pescaíto y San Juan. Estar alertas ante el posible aumento del nivel del río como consecuencia del paso de una onda tropical. Estar atentos a las recomendaciones de los organismos de socorro y de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre. Atentos a los avisos por los medios de comunicación. Tener a la mano las líneas de emergencia de los organismos de socorro. Defensa Civil, 144. Bomberos, 119. Cruz Roja, 132. Esté alerta. En caso de presentarse aumento del río, protéjase en un lugar seguro. Reconozca un punto de encuentro, la cancha del dengue o la plaza Alfonso López. El cuerpo de una persona de sexo masculino en avanzado estado de descomposición fue hallado al interior de una vivienda en el barrio Alejandro Aroca Sá de Chiriguaná, Cesar, la mañana de este miércoles. El hallazgo se pudo evidenciar por los vecinos de dicho sector, quienes al percibir los fuertes olores que salían del interior de la vivienda, de inmediato dieron aviso a las autoridades y a un hermano del propietario de la residencia. Al llegar la Policía Nacional, al lugar se confirmó que el cadáver pertenecía a Erwin Mejía, quien según las primeras informaciones preliminares, se encontraba con las manos atadas. Mejía Ratt, según las versiones de los vecinos, no era visto desde el pasado domingo 6 de noviembre. La inspección técnica al cadáver fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor. Es de mencionar que las autoridades se encuentran investigando el hecho para establecer las causas de la muerte de Erwin Mejía. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable. Por ello, Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad. No te arriesgues. Es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú, somos todos. En Corpo Cesar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Con Fasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos estamos cumpliendo sueños. Vigilando SuperSubsidio. Ahora con SuperGiros te puedes quedar en casa. Descarga nuestra nueva app y obtendrás múltiples servicios. Giros a todo destino. Recargas a todos los operadores. Chance virtual. Consultas y transacciones. Muy fácil. Descarga la aplicación, registra tus datos y empieza ya. Todo en tiempo real. Fácil, práctico y moderno. Todo a un solo clic. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri. Un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri. Vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri. Un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri. Vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año. Y un feliz año. Te deseamos en Tortas Negri. Y un feliz año. Y un feliz año. Te deseamos en Tortas Negri. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblivista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. Este es el momento para amar. Este es el momento para soñar. Compartir en tu familia. Vivir con alegría. Y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año. Son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas. Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Otra vez no. Ay, no, voy a llegar tarde. No han pasado ni cinco minutos. No. No. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. El alcalde de Valledupar, Mello Castro, dio inicio a la construcción de baterías sanitarias en la institución educativa CDB, sede del José Eugenio Martínez, beneficiando a 515 estudiantes, entre ellos niños y niñas en condiciones de discapacidad. La importancia radica en la necesidad que tenía la institución de coordinar la parte ambiental, la parte higiénica, porque teníamos la dificultad con los baños, las baterías sanitarias no estaban habilitadas para los niños y había mucha dificultad. En ese caso había hacinamiento en las horas de recreo, incluso en las horas de clase. Y entonces nos vimos obligados a veces a tomar otros recursos, otras formas de trabajar con tal de cumplir la jornada académica. La importancia única, porque es una oportunidad para los niños de poderse desarrollar en un buen ambiente, un ambiente higiénico, como si lo merecen. De igual manera las gracias al señor alcalde, a quienes estuvieron a bien tenerlos en cuenta para hacer esta restauración. Docentes, padres de familia y toda la comunidad escolar recibieron esta inversión con mucho agrado. No solamente las baterías sanitarias, sino el tejado, los salones. Nosotros necesitamos prontamente la accesibilidad. La importancia es que hay unos ajustes, que hayan unos ajustes para que ellos se sientan cómodos y ellos se sientan que están llegando a un lugar que es accesible, porque no es construir por construir un baño, sino que las personas que están construyendo los baños nos dicen que hay que hacer para las personas con discapacidad física, los muchachos que están aquí, los muchachos ciegos, las rampas, todo eso. Es importante que ellos lo hagan para que ellos se sientan que de verdad pertenecen a la educación y a una institución que lo está teniendo en cuenta y que le está respetando los derechos. Como parte del plan de infraestructura educativa, la administración municipal adelanta el proyecto de construcción de baterías sanitarias en seis instituciones educativas, dos de ellas de la zona rural de Valledupar, producto de una inversión total de 1.362 millones de pesos con el propósito de facilitar el acceso a la educación con ambientes dignos y seguros que garanticen la permanencia de la población estudiantil. La Secretaría de Obras Públicas informó que también se encuentran en ejecución las obras en las instituciones Técnico Upar y Prudencia Daza, dos de los planteles priorizados en este proyecto y muy pronto iniciarán las labores en el Francisco Molina Sánchez y en las dos instituciones rurales que son Escuela Indígena de Sabana Crespo y Escuela Los Áticos 2 de Atanques. El Grupo de Prevención y Educación Ciudadana y Policía de Vecindario siguen realizando actividades en el barrio Pescaíto, donde esta vez se realizó unas actividades recreo-deportivas fomentando la convivencia y seguridad ciudadana, donde el objetivo es resaltar los valores donde hubo premiaciones. Hoy, en el día de hoy, yo soy Jalquín Andrade, líder del barrio Pescaíto y mi compañero Ernesto, estamos haciendo este compartir para agradecer todo el proceso que ha liderado la Policía en el año 131. Muchas gracias. Gracias. Asimismo, a la comunidad muy agradecida, tuvo un lindo detalle por ese trabajo constante por parte de la Policía, donde le celebró sus 131 años a través de un sancocho comunitario, resaltando ese trabajo continuo y uniendo ese trabajo en equipo. En el día de hoy entregamos esta cosa a la Policía Nacional de parte de aquí del barrio Pescaíto y compartiendo en este gran día para ellos. El Colegio Pablo VI es una institución educativa que trabaja por la excelencia académica y fortalece a la comunidad estudiantil en sus capacidades espirituales, emocionales, intelectuales, físicas y comunicativas. El Colegio Pablo VI pertenece a la diócesis de Valledupar. Nuestro jefe es Monseñor Óscar José. Es un colegio de línea católica, católica apostólica. Y tenemos la misión de educar a los niños en el camino de la fe. Tú sabes que los valores pues se han ido perdiendo, pero gracias a Dios pues esa es nuestra meta, recuperar esos valores, retomar los valores y entregar un niño actor a una sociedad donde está convulsionada. Pero para la bendición pues tenemos muestra de algunos niños que les ha ido muy bien. Gracias a Dios cuando monitoreamos los alumnos nuestros, nos damos cuenta que están triunfando y esa es la meta, hacer un ciudadano apto para nuestro país, que sean unos líderes positivos. El Colegio Pablo VI pues cuenta con unas instalaciones propias. Tenemos la certificación de INCONTEC que nos ha ayudado mucho a organizar los procesos. Procesos educativos desde que estamos con INCONTEC pues han mejorado. Nos hemos mantenido en las pruebas de Estado y ese goodwill que tenemos en la población vallenata. Gracias a Dios pues tenemos la dicha de que ya a estas alturas las inscripciones están casi que clausurando porque ya la población está lista. Contamos con un promedio de 850 muchachos de prejardín al grado 11. Pues nuestra educación religiosa va encaminada, como te decía, a esos valores. Por ejemplo, este periódico que de casualidad tengo aquí, pues es una eucaristía que hacemos, nos regala la diócesis, especialmente Monseñor, iniciando el año escolar, donde los muchachos miran qué queremos, se les habla cuál es nuestra meta. Nosotros contamos con seminaristas del menor, son muchachos en formación y para la bendición de Dios algunos se han ordenado. La mayoría de los capellanes jóvenes han pasado por nuestra institución. Muestra de ello es que algunos han triunfado, algunos sacerdotes y otros están triunfando. Están por Europa estudiando, otros ya están al frente de algunas dioses, perdón, de algunas parroquias. Entonces esa es muestra de lo que nosotros hacemos. Recuerda que la parte religiosa va acompañada también de la casa. Porque es que nosotros tenemos un proyecto, pero debe estar de acuerdo con los valores de la casa. Esto es como una triada, escuela, papá, cierto, y nosotros. Para que esos muchachos puedan entender qué queremos para ellos, cuando hablamos el mismo idioma, esos tres componentes, seguro que vamos a triunfar y vamos a tener muchachos exitosos. Esos papás que andan buscando colegio, primero que se apresuren, porque ya los cupos están casi que contaditos. El colegio Pablo VI se ubica en el barrio Cañaguate, en la calle 13A. Los invito a que nos visiten. Yo soy de los que yo primero les muestro el colegio. Venga para que sepa dónde va a estar su hijo si clasifica para estar con nosotros. Porque es bueno que el padre de familia sepa dónde va a estar el hijo sentado, con qué cuenta el colegio. Nosotros iniciamos labores en 1995. O sea que al día de hoy contamos con 27 años de servicio a la comunidad. El colegio Pablo VI pues cree en su producto. Muestra de ello es que tenemos unos alumnos que se han licenciado, se han profesionalizado y han colocado a disposición su servicio y nosotros hemos creído en ellos y están aquí. muestra el coordinador, la orientadora. Porque nosotros tenemos que creer en lo que organizamos, lo que le entregamos a la sociedad. Este colegio pues hoy en día le decía que tiene una población de promedio de 850 alumnos. Entonces a esos padres los sigo invitando para que pasen por nuestra institución, para que la conozcan y puedan llevarse la imagen que yo estoy promocionando hoy. La tensión aumenta por el posible encendido de las Turbinas 1 y 2 de Hidroituango el próximo 15 y 25 de noviembre. La razón, los riesgos que pueden enfrentar las comunidades aguas abajo de este proyecto al que se le han encontrado fallas en el diseño y construcción. Es necesario que estén en un proceso de alistamiento, de evacuación en dado caso, que se llegue a materializar algún riesgo que pueda generar alguna afectación. Seguridad, que debe ser una prioridad según la Contraloría General de la República. Más allá de una dificultad que pueda existir de una fecha determinada, lo más importante para la Contraloría es la seguridad de las personas. Dificultades que serán evaluadas por el organismo de control y con base en ello podrían estar reabriendo nuevamente procesos para resarcir el detrimento patrimonial. Estamos analizando los nuevos hechos que eventualmente han acaecido o se hayan presentado y con base a ello y a la facultad que tiene este organismo de control podría estar reabriendo nuevamente los procesos que tienen que ver de manera directa con el tema de Hidroituango. Cabe resaltar que la Contraloría General se encuentra realizando un seguimiento constante a las obras para revisar la adecuada inversión de los recursos recuperados como consecuencia del fallo con responsabilidad fiscal proferido en el 2021 por valor de 4,3 billones de pesos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. La Contraloría General de la República realizó un estudio sectorial a los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales SAE. El ente de control evidenció irregularidades en los periodos 2019, 2020 y 2021 en la gestión de los bienes con fines de extinción de dominio. Cerca de 581 inmuebles presentan un avalúo por debajo del millón de pesos. Cifras que según la Contraloría no coinciden. 1.316 inmuebles tienen un avalúo catastral superior al avalúo comercial, donde se ha podido hacer una tasación en cerca de 195 mil millones. Adicionalmente, en el análisis no se encontró información exacta sobre los inmuebles administrados por la SAE, que genera, según el ente de control, riesgos fiscales y de corrupción. Cerca del 57.5% de los bienes inmuebles no presentan una información completa, lo cual no permite hacer una tasación de su valor real. La Contraloría General de la República adelantará auditorías específicas sobre el cumplimiento de las obligaciones de la SAE y realizará seguimiento permanente a la depuración del inventario de bienes a su cargo. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.